Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias. El vecino tarifeño Eulogio Pérez Castillo lleva casi un mes desaparecido. La Guardia Civil lo busca desde que su familia dio parte de ello y también existe una investigación abierta sobre su extraña ausencia. En el Día Mundial de la Radio, desde esta televisión queremos tener un guiño especial con la emisora municipal Radio Tarifa. Fundada por Ildefonso Sena, Radio Tarifa fue el primer medio de comunicación público y oficial de esta ciudad. La tercera marcha por la recuperación de la Laguna de la Janda se desarrolló la pasada semana y con gran éxito de convocatoria. La iniciativa se convirtió en toda una actividad pedagógica mostrando la importancia de estos humedales. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de hoy. Estamos de vuelta tras el fin de semana. Hoy es lunes y estamos a 13 de febrero. El vecino tarifeño Eulogio Pérez Castillo lleva casi un mes desaparecido. La Guardia Civil lo busca desde que su familia dio parte de ello. Eulogio Pérez fue visto por última vez en las inmediaciones del Hospital Punto de Europa. Salía de un ingreso tras haber sufrido una caída. Desde entonces dejó de acudir a su banco, donde acudía a diario, para retirar su asignación económica. Nadie más lo ha visto. Su familia también lo busca incansablemente. Comenzamos. Eulogio Pérez Castillo es un tarifeño bastante conocido. Tiene 48 años y su presencia habitual por el Centro Histórico de Tarifa ha dejado de notarse. Su familia lo busca desde que dejó de dar señales y esta fotografía es la que se muestra en las distintas redes sociales para su identificación. Todo es muy extraño porque Eulogio Pérez Castillo ha acudido a diario a la sucursal tarifeña de la Caixa para retirar su asignación. Desde que el día 19 de enero salió del hospital no ha vuelto a acudir al banco, es decir, aproximadamente un mes. El día 19 me llaman por la noche y me dicen, mira, tu hermano, ¿cómo está? Y yo le comento, digo, no sé, ¿qué ha pasado? Y dice, pues, ha caído en la Plaza de Toros y ha salido la ambulancia, yo por ahí se la he trasladado al Hospital Punta Europa. Esa noche me voy a la comisaría y le pregunto, porque dice que la policía estaba allí, le pregunto, mira, ¿qué ha pasado con mi hermano? Que me han comentado. Dice, sí, cayó a las cuatro y como llevaba sangre en la cabeza lo hemos trasladado al Punta Europa. Llamo por teléfono al Punta Europa esa misma noche y me dice que por la protección de datos no puede dar informe. Se lo comento a mi hermana, le digo, Amparo, acércate, tú que vive en Ajecira y por la mañana vas y preguntas qué es lo que pasa con él, si está que ha ingresado o lo anda al Arta. Y nos comentan que ha sido dado de Arta esa misma tarde. Claro, entonces nosotros, como muchas veces, él muchas veces tira para Ajecira y se pega unos días o un tiempo allí, pues yo le digo, pues bueno, pues ya vendrá para Tarifa. Tarde tú pendiente por si va a tu casa, porque a su casa va, cuando está en Ajecira, pues, habituo a su casa, pedirle lo que sea. Espera una semana, unos días, qué raro. Se pone en contacto con nosotros, conmigo, la directora de la CAISA, que es el banco donde él cobra su pensión. Se pone en contacto conmigo y me pregunta, tu hermano sabe algo, está en el hospital, está ingresado, es que no hay constancia desde el día 19 que vino a cobrar, no ha venido a cobrar su paga, no ha cobrado, esto es, el día 3 de febrero, cuando ella se pone en contacto conmigo. Digo, pues no hice nada y ya me estoy preocupando, me voy al cuartel, pregunto por si pudiera estar en la cárcel o pudiera estar en algún centro, en algún lado. No hay rastro de él. Y ya es cuando empieza a denunciar y empezamos a buscar y a buscar y sin éxito, no sabemos nada. Su familia ha recorrido Ajeciras, sus plazas, calles, edificios abiertos y zonas de obras. No hay rastro del tarifeño. No hay que decir que en tarifa tampoco se le ha visto. Sí, sí, cuando estaba en Ajeciras, no íbamos menudo, pero íbamos y... ¿Y así más o menos usted se detenía? Sí, ya teníamos nosotros el control, sí. ¿Y en Ajeciras sí que habéis buscado, no, Amparo? Vamos por todos los sitios, vamos, un boquete que ni sabíamos que existía. ¿Y habéis preguntado? Sí, en todo, vamos, a todo el mundo y nadie lo ha visto y nada de nada. ¿Y allí también lo conocen? Sí, allí sí, allí también lo conocen, lo que es la parte de la plaza de Abasto y todas esas zonas, sí. Eulogio tiene una enfermedad mental y una adicción a las drogas. Esto le hace muy inestable, pero hasta la fecha ha sobrevivido bien, también con el cariño de los vecinos tarifeños, que ya lo conocen e identifican. Y, por supuesto, el seguimiento y constancia de sus dos hermanas. Nada. Solamente nos ha enseñado las cámaras de la entrada y la salida de él, como se hace ese día. Que lo que estuvo en el hospital fueron 40 minutos. ¿40 minutos? 40 minutos lo único que estuvo allí. ¿Quiere decir que no se hizo un daño importante? No, no. Todo superficial. Sí, y salió por su propio pie, se ve cómo sale por su propio pie, pero ya está, ya se pierde ahí la pista. No se sabe. Ni parada de autobudajes, ni trenes, ni barcos, investigado todo y nada. Nada, muy bien. No sabemos para dónde tiró. Yo sé que a lo mejor la pregunta suena un poco rara porque todo el mundo sabe quién es Eulogia en Tarife, ¿no? Sí. Pero, pues, si alguien se despistase, ¿pudiéramos localizar de alguna forma que llevaba puesto una cazadora, un pantalón vaquero? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la última? Lo que se ve en las fotos del hospital va un vaquero, ¿no? Sí, un vaquero, un jersey azul y unos tenis lilas. Lila. Lila. Claro, aunque aquí los conocemos todos. Y en la Guardia Civil los han dado constancia de que ellos están investigando también, podemos decir. Sí, sí, investigando y que se busca. Imagino que hay una orden de búsqueda también en la tira y en los alrededores. Sí. Bueno, pues, nada, yo ya eso, si vosotros queréis lanzar algún mensaje a la gente. Nada, que se pongan en contacto tanto con nosotros o por la policía, la Guardia Civil, que está denunciada por los dos sitios. Lo que esta redacción ha podido conocer también es que la Guardia Civil hace una investigación de todo lo ocurrido, al margen de que sus efectivos sigan adelante con la búsqueda. Pues esperemos que aparezca pronto el vecino eulogio. Y seguimos con más noticias. En el Día Mundial de la Radio, desde esta televisión, queremos, pues, tener un guiño especial con la emisora municipal de radio, Radio Tarifa, que fue el primer medio de comunicación público y oficial de esta ciudad. Fue fundada por Ildefonso Sena y con el objetivo de servir, informar y entretener a los tarifeños y tarifeñas. Pues hay motivos sobrados para esta celebración, para celebrar este Día Mundial de la Radio. Y lo hacemos también con la visita especial, con la visita especial, queremos decir, de un grupo de chicos y chicas de la ludoteca municipal de aquí de Tarifa. Han venido a conocer las instalaciones de la emisora municipal de radio. Son los pequeños de entre 6 y 10 años que están en la ludoteca municipal. Es, por suerte, una emisora que aún guarda las formas de una emisora tradicional. La mesa de sonido es llamativa para los más jóvenes, para aquellos que se mueven por los dispositivos de menor tamaño y pertenecen a un mundo de la comunicación muy cambiante y evolutivo. El personal de la radio municipal, de Radio Tarifa, les ha atendido y les ha mostrado cómo se produce y se realiza un programa de radio convencional. Nos tiraron los táperes, nos caímos al suelo y todas, nos muestran por el suelo. Y cuando te tiraban para atrás, pues... ¡Oh, qué pandillas! Cuando te tiraban para atrás, sí. Los perros de curro no me dejan dormir. Pero como no pronunciaba la R... Claro, y como no pronunciaba la R... Decía. Los velos del culo no me dejan dormir. Hemos pasado por el locutorio también. Cuando hacemos los programas, la gente habla por ahí. Y ahora llegamos al control. Que aquí es donde se maneja todo. ¿Vale? Donde tengo aquí todo controlado. Los micrófonos y todo. Pues Shakira. ¿Shakira? Sí, sí, Shakira. Shakira la nueva, ¿no? Sí. Venga, yo busco aquí en mi archivo de música. ¿Veis cómo ahora se hace por el ordenador? Que no tenemos que utilizar el CD. Sí. A ver, es esta creo, ¿no? Es esta, ¿no? Sí. ¿La habéis escuchado? Sí. ¿Ya sabéis bailar? Yo no. ¿Ya sabéis bailar? Yo no. ¿No sabéis bailar? Pues sí. ¡Feliz Día del Año! Pero Radio Tarifa cuenta con mañanas muy activas que son conducidas posus locutores, una plantilla con más de 25 años de experiencia. Mil y Díaz y Luz Mi Fuente son ahora las conductoras habituales de Radio Tarifa, pero hubo otros compañeros que estuvieron al frente de esta emisora años atrás. La participación de colaboradores ha sido también sustancial para que Radio Tarifa se sostuviera en el tiempo. Se contó con investigadores e informadores como Jesús Terán, Manuel Díaño, Enrique Díaz, Rodrigo Serrano y Un Largo Etcétera. Contó con direcciones muy variadas a lo largo de su historia. La Radio de Tarifa, fundada por Ildefonso Sena, es un vehículo de comunicación que sigue vivo y que hoy celebra este Día Mundial de la Radio. Felicidades a nuestros compañeros. Nos quedamos ahora con otras noticias que nos llegan en un formato breve. Sigue abierto el plazo de inscripciones para el concurso bicomarcal de agrupaciones de carnaval de Tarifa. Hasta el día 16 de febrero, concretamente, se puede formalizar la participación. Hay que añadir que las bases actuales contemplan modificaciones importantes, como el número de integrantes de cada agrupación. Las chirigotas, por ejemplo, podrán tener entre 7 y 15 voces, mientras que las comparsas podrán contar con 10 y hasta 17 componentes sobre el escenario. Y desde el ayuntamiento se siguen dando pasos en la organización de estas fiestas populares. Ya se sabe que tendremos dioses infantiles para esta edición del carnaval. Mañana se elegirán por sorteo estas nuevas figuras de dios y diosa infantil. El servicio móvil de nueva generación 4G y 5G sobre las bandas de frecuencia de 700 y 800 MHz de los principales operadores móviles se encontrará disponible próximamente. La tecnología prestada sobre estas bandas de frecuencia, anteriormente utilizadas por la televisión digital terrestre, permiten ofrecer una mejor cobertura en interiores y la mayor extensión de cobertura posible. Sin embargo, puede tener afectaciones y en caso de producirse, Llega 700 ofrece información y ayuda gratuita a través del teléfono 900 833 999. En la página web de Llega 700 también hay información y contacto al respecto. Llega 700 de frecuencia, anteriormente utilizada por la televisión digital terrestre, ya sea físico o online o punto limpio más cercano. Recicla, reutiliza, repara. Dona vida al planeta. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Queremos un 2023 para tarifa lleno de todo esto. Empleo, formación, arte, cultura, deporte, naturaleza, sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Por eso aportamos 300.000 euros para sumar, para que germine nuestro granito de arena. Desde la Fundación Eco Hotel Las Piñas les deseamos lo que sembramos. Un 2023 lleno de prosperidad para París. Llega el otoño a Joyería Villatoro. Adaptamos nuestro horario para facilitar aún más tus compras. De lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 13.45 y de 17 a 20.30 horas. Y los sábados de 10.30 de la mañana a 2 de la tarde. Ven a conocer nuestras nuevas colecciones en oro y plata. Y nuestra nueva colección de relojes y relojes inteligentes a precios de locura. Compra las 24 horas los 7 días de la semana sin complicaciones en www.joyeriabillatoro.com Joyería Villatoro, donde se encuentran la elegancia y la calidad. Te esperamos como siempre en la Avenida Andalucía. ¡Gracias! 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 Y tras los anuncios publicitarios seguimos con otro apunte. Es que la tercera marcha por la recuperación de la Laguna de la Janda se desarrolló la pasada semana y con gran éxito de convocatoria. La Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda recibió todo el apoyo de varios colectivos conservacionistas de la zona. La marcha se convirtió en toda una actividad pedagógica mostrando la importancia que estos humedales tuvieron para nuestro ecosistema y dando argumentos para la necesidad de su recuperación. La Laguna de la Janda fue el mayor humedal de toda la península ibérica. La Asociación de Amigos de la Janda trabaja por la recuperación de esta importante humedal desde hace años. Lo hace desde distintos frentes y además del administrativo estal social, motivo por el que convocan anualmente esta marcha reivindicativa. Unas ópticas de eso, unas lentes muy buenas. Me dijo que me tenía que comprar... Es la tercera cita de estas características y quedan en un punto estratégico, justo donde aún se ven vestigios del que fue el humedal más extenso de toda la península ibérica. Necesitamos vuestro apoyo, es fundamental, gente que venís de fuera. Pero mi agradecimiento más especial es a la gente de la comarca que estáis aquí. A las jandeñas y jandeños que habéis venido aquí a defender los vuestros. Porque aquí estamos para reivindicar un patrimonio natural, pero un patrimonio cultural, histórico, de los habitantes de la Janda. El humedal que está aquí es el que ha dado nombre a toda vuestra comarca y sois jandeños por eso. Sin vosotros esto no va a llegar a ningún lado. O sea que os animo a todos los vecinos jandeñas y jandeños que estáis aquí a que conversáis a vuestros vecinos, a vuestros familiares, para que se sumen a esta lucha. Sin vuestro apoyo esto no va para adelante. Si somos gente que venimos de fuera, aunque lleven ya tiempo asentados aquí, esto no va para adelante. Necesitamos el apoyo social y os agradezco especialmente a los que habéis venido que estéis hoy aquí y que sirváis de nexo de comunicación con todos los demás habitantes de la comarca. Estamos en un punto especialmente simbólico. Simbólico por una razón triste y otra que esperamos que va a ser la razón de futuro que nos anima a todos, a gran parte de los que estamos aquí. Una razón triste la tenéis ahí al lado. Ese canal que está ahí, que pasa debajo de la Nacional 340, es la puñalada final que llevó a la Janda a estar en el estado de coma en que está. No está muerta, porque sigue viva, pero está día a día desangrándose por ese canal, perdiendo miles de metros cúbicos de agua que tenían que estar inundando la humedad. Desgraciadamente eso no es así. Por eso esto es un punto muy simbólico. Pero a su vez, de esa razón, hay otra razón para la esperanza. Bueno, justo aquí al lado, estos terrenos que veis a mi izquierda, son terrenos comunales de barbate, son terrenos de asa de suerte de barbate, y hemos llegado a un acuerdo para empezar a trabajar con ellos, y va a ser el futuro germen de recuperación de la laguna de la Janda. En esos terrenos está la última hectárea virgen que jamás se ha rotulado de la Janda. Y esperemos con el proyecto que tenemos en marcha, y que al final de la marcha explicaremos que sea el renacer de la Janda. Esa es la razón de que este sea punto de partida. Los participantes hicieron un recorrido de unos cuatro kilómetros a lo largo de todo el domino público, una extensión territorial que en su día fue entregada para la desecación, pero de la que se han recuperado ya muchas hectáreas. El objetivo ahora es comenzar a trabajar en la deseada recuperación de un humedal que sigue en latente, que puede volver a colonizar su lugar de origen. Lo cierto es que la marcha reivindicativa no solo consistió en hacer una caminata, sino que esta fue especialmente instructiva, porque gradualmente fueron dándose explicaciones de cómo fue la laguna y cuál fue su importancia. A mitad de esta tabla de arroz que está aquí del camino hacia adelante, hacia las rutas que seguimos, iría el borde de la antigua laguna de la Janda. El borde vendría más o menos rodeando ese cerro de ahí enfrente. Ahí enfrente, detrás de esa línea de tarajes y cañas que se ve, está la última hectárea que jamás ha roturado de la laguna de la Janda, dentro de los límites de lo que eran terrenos públicos, hacía una pequeña curvita por ahí, se metía aquí un poquito hasta el pie del tercero. La Janda suponía unas 9.000 hectáreas, era la mayor laguna de la península ibérica. Pero lo que sí tenemos claro es que desde los años 60 hay una sentencia. Primero se rescató la concesión que se hizo a propietarios. Esto se concedió porque desde la antigua ley de agua española se consideraban las lagunas sitios peligrosos, sitios que producían enfermedades, paludismo y tal. Y se dio una concesión para que la desecase. Pero esa concesión se rescató. Y después de rescatarse, los propietarios diversos y sus descendientes no devolvieron nunca la laguna. Entonces eso llegó hasta el Tribunal Supremo. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 67 que dice que 6.000 de estas hectáreas que nos vamos a asomar ahora, 6.000 de estas hectáreas son públicas. Y no se han recuperado para el erario y el patrimonio público. Y eso es en lo que estamos trabajando. Eso es por lo que nos estamos manifestando. Queremos que la laguna de la Janda vuelva a ser pública. Está en el cauce del río Barbate. Es y fue la mayor laguna de Andalucía. Y su titularidad es pública. Hasta la fecha son 5 años trabajando en la recuperación. Es una labor ingente que no puede hacerse en solitario. Es necesario implicar a vecinos y administraciones. Los beneficios de contar con esta laguna son muchos porque serán muchos los beneficios para el ecosistema circundante. Pues ahora nos vamos a quedar con nuestra pizarra informativa. Es lo que llega a continuación. Nosotros despedimos nuestro Tarifa Noticias con esto y volveremos a estar con todos ustedes mañana. No nos fallen. Les esperamos como siempre a la misma hora. Buenas noches y hasta mañana. Adiós. YoFibra Tarifa. Tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes. Ven e infórmate. YoFibra Tarifa. En la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.